Hermano mío, tú sabes lo que yo daría por que vuelvas conmigo Todavía no puedo explicar por qué no estás acá Y el dolor que me hace llorar sabiendo que no volverás Si al taller estábamos juntos, compartir lo mismo, dar parte de mi vida que ya no está Y un alo mejor quedará, mejor nada que pueda llenar Sale de mi corazón y este es para vos Hermano mío, esta es tu canción Y un abrazo necesito de alguien más que otro amigo Hermano querido, dale de mi corazón y este es para vos Hermano mío, esta es tu canción Y un abrazo necesito de alguien más que otro amigo De vos, mi hermano querido Hermano mío, no sabes lo que yo daría por que vuelvas conmigo Todavía no puedo explicar por qué no estás acá Y el dolor que me hace llorar sabiendo que no volverás La chorro que me hace llorar Y en la noche no柄 Y el dolor que me hace llorar, mejor nada que otro amigo Dos amigos, hasta el momento que me hace llorar Y un abrazo necesito de alguien más que otro amigo Y este es para vos Hermano mío, esta es tu canción Y un abrazo necesito de alguien más que otro amigo de alguien más que un amigo, mi hermano querido, sangre es en mi corazón y en tu paravoz, hermano mío, esta es tu canción, un abrazo necesito, de alguien más que un amigo. Mi voz, mi hermano querido. Mi voz, mi hermano querido.